Bueno, Teófilo, además de su capacidad futbolística, representa la generación de unas expectativas importantes en la ciudad. Es una muy buena noticia para la gente, eso está demostrado saliendo a la calle nada más. Y bueno, el resto esperamos de su compromiso, de su juego, de lo que él nos pueda dar, que nos ayude a que podamos hacer una campaña importante. Nosotros tenemos que armar un equipo. Terminamos con una base de equipo que en algunos aspectos es bien importante, porque se fueron consolidando algunos fundamentos de juego, principios de juego, una estructura, o sea, una distribución en la cancha, que nos fue dando ciertos resultados y que no me desagrada, me gusta. Y ahora tendríamos que insertar a los que han venido llegando, porque lógicamente que la parte individual marca diferencias. O enriquecen o empobrecen el trabajo. Así que en eso estamos mirando, no nos vamos a apresurar. Tenemos que ir con cuidado, porque hay algo que es el cambio, el cambio que se genera en muchos aspectos, y hay que estar muy bien atento a todas las reacciones, a todas las cosas que pasan, de la parte humana y de la parte futbolística. Así que eso yo ya lo he vivido. Gracias.